Suena para ti, esta nueva canción ¡Eso es así! ¡Eso es así! ¡Agrupación! ¡Amores de la cumbia! ¡Oíne! ¡Amores de la cumbia! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡A mi bolito me voy! ¡En busca de mi amor! ¡Se está animando la beba! ¡Todo para ti! ¡Ay, toditito! ¡Te ama! ¡Hoy día come! ¡No es de leche! ¡45! ¡Hoy día es de leche al apacho! ¡Venga! 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 ¡Vamos como el cabrón! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Jimmy T' Alegre! ¡Oye Elvis! ¡Que no me guarde alguna! ¡Seguro! ¡Esa Pergo! ¡Vigente Gajamarga! ¡La gente Celetín! ¡Qué bonito Gajamarga! ¡Cómo extrañas San Rico Cuy! ¡La gente de Moyobamba! ¡La gente de Carapoto! ¡Juanjuy! ¡La gente de Nueva Cajamarca! ¡Oye Veneche! ¡Fuera Jimmy! ¡Fuera Jimmy! ¡Fuera Jimmy! ¡Fuera Jimmy! ¡Mis amigos David y Raul! ¡Fuera Jimmy! Oye Berenche, y nos vamos recorriendo Toda la serranía fiurana, allá vamos Guacabamba, Guarraña, El Hueyte, Florena Solo él Seguimos Oye Berenche Oye Berenche, y nos vamos recorriendo